Muchas gracias Vallejo, va a comenzar el partido aquí en Elviera Pitó la señora, un pierde, se ya juegan por la decimotercera del clausura Por las papas fritas, sigue en Oriental La histórica radio del fútbol, Wander, sí, progreso Y se viene el gaucho, atención, se mete en el área, está el disparo ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡De progreso Fabricio Fernández! A menos de 20 segundos, ¡qué locura! ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene Elviera? Que acá se dan los goles más rápidos Otra vez el dueño de casa sorprendido Movió y concretó progreso Ya está ganando 1 a 0, todavía no llevamos un minuto El 21, sí, Fabricio Fernández, el autor del gol Nos pasó a nosotros también en otro partido Donde el gol llegó a los 20 segundos Acá lo mismo, vio el agujero Vio el pasaje, vio el camino Fabricio Fernández Le metieron una pelota notable en el medio del área Lo miró toda la defensa de Wander Y a Fabricio Fernández para definir abajo Está ganando la visita Decíamos que era un partido sin pretensiones para ninguno de los dos en las tablas de esta temporada Pero es para sumar el año que viene también para Bueno, prepararse de cara a lo que será el torneo de apertura Otro campeonato uruguayo Gol sorpresivo Esto le puede dar movilidad, apertura, llegada a los 12 Hábitat, hacemos la vida más fácil Acá se viene Pereira Pereira soltó por izquierda Para Vigo Hernández, se cruza bien Riquero La mata de pecho para la salida Antoni Sosa Marca ahora César Araujo No hay falta que siga Dice un pie a resverido Guzmán, Guzmán abrió por derecha para Maxi Pérez Acá viene Maxi contra Lofrida Maxi tocó hacia atrás Ah, para el Nacho González en tres cuartos Espera compañía, espera que pique Araujo Sin embargo se demora el Nacho Juega adentro con Guzmán Guzmán para el Nacho Habilitado dentro del área Está tirado El arquero Pereira Gol Pérez, Pérez, Pérez Maxi Gol De Wonders del Bohemio Una linda jugada esta vez La hizo, sigue abriendo el libro de la experiencia Y Nacho González Puso la magia aquí en el rectángulo Me viera Qué lindo la hizo Primero magó a tocar por derecha con Araujo Y se fue adentrando en la zona del medio Un gran pase que toca para Guzmán Peraida Y se le devuelve una pelota sensacional Después deriva adentro, la pelota rebota Y Maxi Pérez con la caña de Pescar Fundamental a los 35 minutos del primero Igual el partido, 1 a 1 ahora Ahora sí es más justo todo esto Tenía la iniciativa Wonders, se los dije siempre Alguna cosa aislada de progreso de contragolpe La iniciativa siempre de Wonders Llegando con más riesgo en el último tramo Porque había habido un par de disparos antes Muy altos, estilo rugby Después Méndez empezó a provocar por abajo Callejones Para que sus compañeros pudieran aprovechar Acá Méndez no interviene Es entre el Nacho González, Pereira El Nacho, el disparo, el rebote En el arquero venezolano que dio rebote Y aparece Maxi arriba del arco Para darle el empate a Wonders Que lo merecía hace rato Hábitat pasivo, la vida más fácil Lofreda para la salida de progreso Lofreda va jugando hacia adentro Nelson Foliati, ¿qué estás viendo? Desde la salida de Cualieta González ahora decididamente Ese es el enganche entre los puntas Araujo y Pérez Pérez es el que más se mueve Araujo es más estático Más para jugada ofensiva Pérez da una mano también en retaguardia, ¿no? Acá se viene Fabricio Fernández Entra en el área Toca adentro Lo tiene Viega Tiró ¡Gol! ¡Viega! ¡Gol! De progreso a los 8 minutos Otra vez el artífice Fabricio Fernández Que se vino ya vez por derecha Que pisó la pelota cerca del borde del área Siempre por derecha Casi contra línea de fondo Amacó el cuerpo Amagó Jugó hacia adentro Con Viega que entraba sobre la media luna Y le pegó un disparo realmente fuerte Abajo al palo izquierdo del guardameta de Arroa Barrina Y a los 9 minutos del complemento Otra vez en ventaja la visita Rodrigo Viega el autor del gol Bien Fabricio Fernández Una linda jugada ofensiva de progreso Una pelota larga para Fernández El desborde, el hamaque de cuerpo Para sacarse la marca La meta rasante por abajo Y Viega como venía la meta adentro No se ven todos los días estos goles Porque además Viega le pegó notablemente a la pelota Al palo izquierdo abajo de Arroa Barrina Que no tuvo nada que hacer Quietud, lentitud Observó la defensa de Wanders Como Viega recibía el barrio Y le pegaba de primera Bueno, eso le vale esta segunda caída Se pone en ventaja El equipo de progreso otra vez en la cancha Había hecho Benito Wanders en el primer tiempo Estaba bien el empate Sorprende progreso de vuelta Bueno, va a ser un partido más abierto Seguramente ha puesto más gente de punta progreso Para complicarle más a Wanders Hábitat, hacemos la vida más fácil Acá va saliendo el equipo de progreso con Lofreda Entregando hacia atrás La pelota venía para la ubicación de Marta Marta con el arquero Sánchez le tiene que pegar Porque está por las dudas ahí Apareciendo el Nacho González Le pega Sánchez La mató de pecho Viega Derigaba la pelota por izquierda Largo pase Acá está Roldán Sale el arquero de Arroa Barrena De Arroa Barrena Y Claudia Ompierre dice penal Uy no, uy no Claudia Ompierre dice penal Yo voy a escuchar al comentarista No quiero decir nada Para mí ni lo tocó Para mí ni lo tocó El jugador de progreso Cuando ve que se queda Arroa Barrena Con la pelota se tira Y venía muy lejos Claudia Y cobra el penal Se lo protesta Wanders Quiero ver lo que dice la imagen de la televisión Para mi gusto, repito Se tira el jugador de progreso Había agarrado bien abajo de Arroa Barrena Ni lo toca el jugador de gaucho Bueno, suscribo La opinión del comentarista Por lo menos esa primer sensación Desde la cabina Es que ganaba limpiamente De Arroa Barrena Pero tal vez si hay un contacto Pito bien un Pierre Como siempre Aquí el fallo Lo tiene en este caso El veredicto El señor Mister Vallejo En estudios centrales Para ver que muestran los monitores El polaco obviamente También puede ser No, le metas más presión a Mister Vallejo No, pero por eso digo el polaco Para que comparta la presión con el polaco A ver Se trabó con el piso Claro No hay toque del arquero No, no, le fue a pegar a la pelota Y le pegó un puntazo al piso Y ahí se cae Bueno, me quedo más tranquilo Mister Vallejo Todavía la vista me responde Andá bien Me responde La vista me responde Por lo menos No, no, pero no fue penal Es increíble Que cuando tenga la victoria Si estuvieran jugando cosas No Trascendentes, ¿no? Un error arbitral De esta naturaleza Puede definirse al partido Bueno, coloca la pelota Esteban González ¿No, Rodrí? Esteban González Número 22 Acomoda la pelota En el punto del penal 15 clavados Del complemento Ya gana Progreso 2 a 1 Puede estirar la ventaja Un penal inexistente Que acaba de pitar La señora Claudia Un pierre Es que venía teniendo Un buen arbitraje, ¿no? Y desbarrancó con esto Y hay amarilla Para Mauro Méndez El 9 de Danubi De Wander Por protestas Hubo tarjeta polaco Tarjeta Dí, la tarjeta De los uruguayos Bueno, es que Ha quedado con una bronca Wander Que decir que no juegan por nada Como dice Nelson, ¿no? Porque si se jugase algo Acá todavía estaba parado el juego Todavía estaba en reclamo Y ainda mal Viene el futbolista González Esteban, el 22 Parado con 3-4 pasos Detrás de la pelota Perfilado para entrarle Con pierna diestra Da saltitos En el medio del arco De Arroba Rina La orden de un pierre Que va a venir Esteban que va por el tercero González ¡Tirol! ¡Gol! De progreso De penal Esteban González Pelota para un lado Palo derecho De Arroba Rina Arquero para el otro Y el tercero De progreso Llegó No fue penal Nada le importó A Esteban González Que convirtió Y ahora el gaucho La visita Gana 3-1 A los 16 Del segundo Y después de tenerla complicada En el primer tiempo Cuando Wanda No supo definirlo Con el partido 1-1 Pudo seguir de largo Progreso manda Con un hombre más En la cancha Termina de definir El partido Para mi gusto 60 minutos Yo me gusta anticiparme Siempre Si después pasa Otra cosa Veremos Pero acá Nada prevé De que pueda ocurrir Algo distinto Salvo algún error arbitral Pero acá está definido El partido Lo termina Temprano Progreso 15 minutos Del segundo tiempo Gana con este error arbitral Ahora por 3 gores contra 1 Hábitas Hacemos la vida más fácil Con ir a 12 Para crecer